Hola Seba ¿Cómo andamos? Creo que bien ¿Vos? Bien, bien. Increíble para los mediocres. Yo ando estupendo. ¿Qué moneda? La primer moneda de mañana. Lo saca 10.000 pedazos de cosas. Si. Si le querés acercar más, así lo vemos. Moneda de 10 centavos actuales. Si. La primer moneda. Muy bien. Me he cansado de sacar mucha mugre. Hay mucha desperdicio. Claro. Año... 1993. 1923. 28 años. Bueno. Según mis cuentas. Por fin. La primer moneda. Ojalá. Bueno, antes de irme. Volví a pasar el detector. Porque sonaba de nuevo en el mismo hoyo que hice. Y salió una moneda más. Cinco centavos. Cinco centavos. Una monedita más. Cinco centavos. Del mismo año. 1993. Se ve que se sentó y perdió todas las monedas del mismo lado. Así que bueno. Ya dos monedas. Después de tanto sacar mugre. Me metí al agua. El río está bastante frío. El agua. Y por eso estoy con... Descalzo. Un abrazo gente linda. Seba anda por allá. Mora anda por allá. Bueno. Sigo en el mismo lado. Volví a pasar el detector. Volví a sonar. Vamos a ver que moneda es. Una moneda más grande. No. Una medalla. Una medalla. Una medalla. Parece ser. Una medalla. No se de que es. A ver. Tiene una escritura atrás. Dice. A ver. Bueno. Ya le paso el video bien. O la foto. Catorce. Bueno. En el mismo lado. Saque la moneda de 10 centavos. Me tira. Más o menos. Como que hay otra moneda. O algo. Vamos a ver. Vamos a ver si nos alcanza. Vamos a sacarla. Vamos a sacarla en el cáncer. Vamos. Vamos a sacarla. Vamos a sacarla a panza. bueno si no nos alcanzamos hola amigos tenemos música compañía del otro lado chicos vienen a tomar un mate no se bueno una moneda una moneda 1977 10 pesos buena moneda hola Seba bien bien yo bien porque estoy feliz ahora estamos encontrando moneda a pesar que sacó mucha mugre pero hemos encontrado bastantes monedas moneda 10 pesos 1977 sacado de entremedia la medalla que salió tiene PCA escuela número 3 Gursaco 1874-1964 no se que sera un aniversario del colegio un alumno o alguien no se y despues bueno al otro lado tiene todo como un mundo esta bonita bueno dos monedas y una medalla después no encontré nada muy bueno esta esto un abrazo a todos ya son como las 3 y algo Seba ya preparo algo para almorzar un abrazo un abrazo estamos a la orilla muy lindo el día un sol hermoso pensamos que bueno no era una moneda una tapa tapa de vino esta se ha sacado muy mucha vamos a ver si sigue el tono ahí o fuera eso como que hay algo ahí pero no es el mismo tono así que bajó debe ser alguna otra cosita alguna otra tapa otra cosa ya porque no es el mismo bueno seguimos ya después pasamos algo si saco alguna otra moneda ya la subimos un abrazo por todo lindo día seguimos con las monedas 5 centavos 5 centavos 5 centavos todas monedas actuales 1992 por lo menos estamos sacando algunas moneditas salió una moneda y un peso moneda actual 2009 2009 provincia y fiel de plata no tiene digamos que hay algunas monedas que vienen con una con un error ortográfico pero esta no con una moneda común muy bueno hay muchas monedas acá así que seguimos por más bueno seguimos sacando mugre gente que viene con sus mascotas pero yo sigo acá 10 centavos 2009 bueno sigo con las monedas bueno voy a ver si me dejan los perros con un abrazo por ahí anda Seba hola Seba ¿cómo estás? ¿bien, Mora? bien ahí anda Mora otra monedita ¿de cuántos? 10 centavos actuales 2009 pero ya es algo bueno seguimos hola amigos hola Seba anda re bien el Seba ¿todo bien? bien la última moneda me voy a hacer la billetería de hoy la billetería del Seba un anillo nuevo un anillo lo encontramos recién me lo regaló aquí mi amigo el detectorista medio baratongo pero bueno está cargado de tiene un valor sentimental si vaya a saber de quién vaya a saber de quién vaya a saber de quién hay labios que bárbaro la última moneda miren entre medio de las raíces veía que había sentido que era una moneda una moneda viejita es la moneda cincuenta centavos mil nueve mil nueve setenta y tres mil nueve setenta y tres bueno esta es la última moneda del día ¿cómo te fue? el día de ser el año de tu trabajo sí mil nueve setenta y tres después te paso mensaje bueno un amigo que nos invitó a un campo ¿cómo se llama el chico Seba? el chico de Francisco Francisco nos invitó a una estancia donde hay un asentamiento indio ha sido un asentamiento indio ¿qué es lo que? ha sido un asentamiento indio hay un cementerio de los indígenas y también hay algunas piedras talladas ese tipo de cosas así que tenemos la invitación tenemos la invitación por él que nos deja entrar por la estancia dijo exactamente sí él nos va a llevar así que en la próxima ida a algún lugar así de la sierra vamos a ir vamos a ir acá cerca en la boca del río muy bien muy bien se me acaba el teléfono bueno acá a la orilla del arroyo el río de los sauces está atado Seba vamos a pasar el ayazgadillo ahí lo primero que saque fue este pedazo de de bombilla bueno seguí sacando este un dije pedazo de aluminio anillo moneda de 1977 la última 50 centavos de 1973 5 centavos de 1993 10 centavos de 2009 y la medalla esta y bueno eso es todo lo que hemos encontrado demasiado un día demasiado lindo a pesar que no empezamos bien pero terminamos sacando bastante moneda y bueno y una medallita que no vale mucho pero para nosotros sí un abrazo bueno lo que me faltaba que estaba reclamando ahora el Seba era que nunca había encontrado una anilla nunca había encontrado una anilla saqué el primer anillo mi primer anillo pero no sé de qué será aluminio o tendrá alguna cobertura no sé de qué puede ser de acero y aluminio parece no sé que es bastante ordinario pero bueno el primer anillo no sé no sé no sé